Muchísimas gracias. Estamos felices de regresar al Teatro Elénico con esta obra que nos dio tanta vida en el teatro y eso es siempre complicado. Y quiero invitar a Leonor Quijada, nuestra productora de la Sociedad Artística Sinaloense, que nos acompañe también y agradecerle esta oportunidad también. Gracias a Teatro Elénico por acompañarnos. Gracias que estuvieron aquí. Felicidades, me encantó oír el texto nuevamente. Felicidades a Lorena. A Sergio Villegas, a todos los creativos y al mismo elenco que dio origen a esta historia aquí en el Teatro Elénico y que nos dio tan buena estrella para correr ese texto tan bonito y que fue tan mágico, gracias a la audición de Lorena y a la escenografía de Sergio Villegas, a quien vamos a invitar al escenario. Este es Sergio Villegas. Es el que ahorita está muy para este concepto tan psicológico tan bonito. Felicidades a todos. Los invitamos a un cóctel aquí en el hoy. Gracias. Y bueno, aquí atrás también, y porque hay flores para ellas, están Marcela, Sandra Garibaldi, de vestuario, de maquillaje. Gracias. 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 Gracias.